Los planes y trabajos con la comunidad que habita en torno al volcán Osorno es una labor constante mientras el macizo esté con la alerta amarilla. Sin embargo, a juicio del diputado Alejandro Bernález, es también necesario trabajar con la comunidad que habita más lejos y así evitar problemas que hubo como en la erupción del Calbuco. Desde el 8 de mayo que estamos escuchando estas variaciones que ha tenido el volcán, de alerta amarilla, alerta verde, en el fondo va variando, pero ahí es donde nosotros hacemos un énfasis en especial y pedimos también a través de la Cámara de Diputados que se nos informe cuáles son los planes de contingencia, si se han hecho por ejemplo algunos simulacros de evacuación en los sectores, porque nosotros nos han reportado vecinos de diferentes localidades que les preocupa esto y que ve que hay poca articulación. Y eso nosotros efectivamente nos tiene que tener muy preocupados porque nosotros no queremos efectivamente alarmar a la ciudadanía, al contrario, queremos generar controles de prevención y por eso nosotros oficiamos a la Intendencia Regional, a la ONEMI, para ver qué se están haciendo, porque aquí efectivamente algunos vecinos me dicen que claro, los sectores cercanos como Petrohueca, Cascada, estarían los vecinos organizándose, pero también esto afecta a las ciudades más grandes como Puerto Montt, Puerto Varas, Puerto Octay, porque efectivamente por ejemplo cuando hay una emergencia de este tipo, mucha gente, los vecinos van a albergues en estas ciudades, ustedes vieron por ejemplo lo que ocurrió cuando fue la erupción del Calbuco, donde acá en Puerto Varas fue un caos, o sea un caos en los tacos, en los supermercados, en las bencineras, por lo tanto, hay que hacer un plan de llamado a la ciudadanía más allá de esos sectores que están cerca. Bernal les dijo que la población tiene derecho a recibir información en su sector sobre qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia derivada de una erupción. Una de las ideas que el parlamentario dijo apoyar es que en la región de Los Lagos opere también una oficina del Observatorio Vulcanológico que tiene base en Temuco. Mira, no, ideal, siempre nosotros apostamos por el regionalismo, por la descentralización, y todos los servicios efectivamente a nosotros nos interesan que estén desconcentrados y estén efectivamente en regiones. No solo lo que todo dice este observatorio vulcanológico, sino que también por ejemplo el CEA, ciertos servicios de evaluación ambiental, los tribunales medioambientales también deberían estar en cada una de las regiones. Es bastante curioso, ¿cierto?, que los temas de Puerto Montt se vean, por ejemplo, en Valdivia o en otras regiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de regionalismo, de regionalización, que de hecho nosotros se lo hicimos saber, yo personalmente al ministro Blumen, cuando estuvo acá y también tuvimos una reunión en el Congreso, él efectivamente me decía, por ejemplo, nos faltó hablar en la cuenta pública de regionalización, de descentralización. Y estos son pasos donde tenemos que caminar. Recordemos que en Chile, actualmente, hay cinco volcanes con alerta amarilla y uno con alerta roja. Gracias.